¡Este es la destructiva! ¡Panda Tromba! ¡Compadre! Queremos presentarle uno de los temas discográficos más importantes para la tromba sinaloense y para mi compa Quique Sánchez ¡Nos arrancamos! ¡Se llama! ¡No soy de aquí, ni soy de allá, viejo! ¡Dice! ¡Para todos nuestros amigos de La Malacomba! ¡Muchísimas gracias, viejo! Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Tocar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y con la tromba zapatear No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad De porvenir y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad De porvenir y ser feliz Es mi color de identidad Y este es el desastre musical de México Enrique Sánchez Y su troma Su troma Su troma Me gusta estar tirado siempre en la arena Y en mi caballo perseguir a las venas Toda la noche para ver las estrellas Con la María en el trigal Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y con la tromba zapatear No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad De porvenir y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad De porvenir y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá